Esto es, Max, un chuletón. Chuletón. Un chuletón, pero es mi cena. Es mi cena. Sí, tú no puedes comer de esto. Max, tú no puedes. No, no podéis comer de esto, cariño. Esto es mi cena. No, no puedes, de verdad, te lo juro. Y tú tienes tu comida en la cocina. ¿No te gusta? Sí, sí te gusta. ¿Prefieres un chuletón? ¿Un chuletón? ¿Prefieres? Bueno, a ver. Bombón, los perros no pueden comer chuletón. No puedes. ¿Un poco? ¿Quieres un poco? Por favor. Mariano. Dame un poco de chuletón. Mira, aquí está. Chuletón. No, no, pero dilo. Chuletón en momonés. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice chuletón en momonés? ¿Cómo se dice chuletón en momonés? Toma, chuletón. Muy bien. A ver, Max, tú. Los perros no pueden no pueden comer chuletón. No, no, no puedes, ¿no? Cállate, bombón. Estoy hablando con más. No, no puedes. No puedes comer chuletón. Los perros no pueden no pueden comer chuletón. Porque eres para los humanos, para mí. ¿Tú quieres un poco? ¿Un poco? ¿Quieres un poco? ¿Un poquito? Mira, aquí tengo un poquito de chuletón. No, que se come bombón. Quien diga chuletón, se lo doy. Chuletón. Chuletón. Muy bien, ha hecho bombón. Más. Chuletón. Chuletón. Muy bien. Bueno, ya lo veis, chicos. Ellos, os pasa a vosotros, bueno, yo voy a comer mi chuletón, que es para mí. Pero bueno, un caprichito para ellos, no les viene mal. Así que... ¿Qué es esto? Chuletón. Choca, Max. Chuletón. Lo siento, chicos, no os podéis comer. Esto es para mí. Ahora sí, me sobra el borde, os lo doy, ¿vale? Me sobra el borde, os lo doy, ¿vale? Choca. Pero me tenéis que hacer la pelota. ¡Chuletón! 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 ¡Chuletón!